Su tiempo, vaya que es breve el tiempo que pasa en casa, Eric Gutiérrez, el famoso Buti, que busca ir a un segundo Mundial de Rusia 2018, esperamos verlo en Qatar 2022. Eric, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás aquí en casa? Todo bien, muchas gracias por la entrevista, contento aquí de pasar un poco tiempo aquí en mi tierra, que me encanta venir acá, como todos me conocen, los que me conocen cercanamente saben que me gusta estar acá. Nada, pasando un rato con mis amigos, echando una reta. Oye, Eric, de aquel niño que jugaba descalzo en la Rendón, en la Colonia Centro de los Mochis, a ser el mediocampista titular del PSV en Holanda, campeón de Copa, mundialista mexicano, así es breve el tiempo en radio, ¿cómo lo resumes? A veces, bueno, uno no asimila lo que ha logrado, yo me siento igual muchas veces y personas cercanas me lo han dicho que he logrado cosas importantes y de dónde salí, pero nada, yo siempre sé lo que quiero, me mantengo como siempre he sido, humilde, y nada, disfruto estos momentos que a veces no siempre me toca vivirlos de nuevo. Se te nota la felicidad en la cara, Eric, yo creo que esa felicidad aumentaría el 13 de noviembre con la lista final del Tato Martino para ir a Qatar. Ojalá, ojalá así sea, pero hay que seguir trabajando, haciendo bien las cosas en mi club, que eso me va a hacer que me llamen, y nada, pues prepararme bien para estar en esa lista final, que es muy importante. Por último, Guti, del temporadón con el PSV, la temporada que viene vas a jugar Champions. Para completar el campeón, ojalá así sea, creo que vamos a hacer un tipo de repechaje, pero la idea es esa, creo que están armando un equipo para competir a la liga ahora que hay, es un equipo muy fuerte, y clasificar a Champions, que es un torneo único. Gracias por tu tiempo, Eric, que dejamos volver a entrar al campo. Gracias, gracias, gracias. Víctor, amigos de Línea Directa, pues prácticamente sacamos a Eric Gutiérrez de una cascarita que se está aventando aquí con la gente del barrio, en Los Mochis, Sinaloa, y es extraño ver a una figura de esta talla jugando igual que como juega en Holanda, como juegan los campos de Europa. Ahora sí que, pues como decimos luego, Víctor, chiroteando aquí en Los Mochis, Sinaloa, antes de viajar nuevamente a Holanda. Gracias.